que estamos vendiendo a partir del día de hoy para el cuadrangular del campeonato del fútbol colombiano en el que Alianza va a disputar tres partidos de local con el Cali, Santa Fe y América. Estamos vendiendo los abonos a 120 mil pesos los tres partidos. La boleta individual para la tribuna de Occidental, que es donde vamos a dar los abonos, valen a 50 mil pesos, o sea que adquiriendo su abono va a tener una economía de 30 mil pesos, además de acompañar con mucho entusiasmo el cuadrangular en el que Alianza espera salir muy fortalecido.